Seguimos en la IFA 2014 y hoy os vamos a mostrar uno de los teléfonos más interesantes y curiosos de Samsung. Estamos hablando de Samsung Galaxy IcaZone. Es un terminal, como veis, más grande de los habituales, también porque tiene una lente totalmente diferente. Aunque sea un teléfono Android, vale incorporar una cámara con zoom óptico, que cambia bastante la cosa, lo que hace es que sea un poquito más gordo. Como veréis, en este caso son 20 milímetros de grosor y 200 gramos de peso, que tampoco es tanto teniendo en cuenta el teléfono. En cuanto a sus especificaciones, tenemos un terminal con un procesador de 6 núcleos junto con 2 Kg de RAM. Además de tener una memoria interna de 8 frenas que se puede ampliar a través de tarjetas microSD. La presión de sistema operativo, como podéis comprobar, es Android 4.4.2. Ahí se podría haber estirado un poquito más amplio. Pero bueno, teniendo en cuenta que lo presentaron en febrero, pues bueno, lo cogeremos con pinzas. Vamos a pasar al apartado de la cámara, que es de los más interesantes, que es generalmente el elemento principal de este teléfono. Cuando accedemos a la cámara, si os fijáis, al darle el botón, automáticamente se activa el modo zoom. Y si quitásemos el modo cámara, dándole al botón zoom, automáticamente se empieza. Vale, para que no tengas el trasto ahí, ocupando la mitad del espacio. Como utiliza la interfaz de Samsung, como podéis imaginar, pues tiene las mismas opciones de fotos. De esta manera, si le damos al modo mode, podremos seleccionar diferentes opciones. Modo automático, que te sufriera el entorno, programación, calavera, etc. Vamos a tomar una foto para que veáis la increíble calidad que tiene la cámara, o mejor dicho, la smartphone cámara, del fabricante coreano. Tened en cuenta que tiene hasta 10 megapíxeles de zoom óptico. Como veréis, detección de caras. Vamos a ver, ahí. Vamos a hacer una foto a la chiquilla. Una que salga mejor. Jolín. Venga, la tercera va la vencida. Esa es la cámara de front camera. Tiene 12 megapíxeles. Ah, y por el modo. Es muy bien. Venga, a ver. Ahora, estaba puesto antes el modo. Y dice, no, no problema. ¿Veis? Vale, y como podéis comprobar, la imagen es realmente buena, teniendo en cuenta la distancia a la que se ha cogido. En definitiva, tenemos un terminal muy completo, que ya está actualmente en el mercado, a un precio de 600 euros. ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias.